Salve María queridos seguidores, bienvenidos al canal de los heraldos del Evangelio de República Dominicana. El día en que la iglesia celebra la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos, fue escogido por Dios para el nacimiento del fundador de los heraldos del Evangelio. Monseñor John Clá Díaz nació en Sao Paulo, Brasil, el 15 de agosto de 1939. Su padre era español y su madre italiana, ambos inmigrantes europeos. Monseñor afirma que el día de su primera comunión fue uno de los más felices de su vida, el 31 de octubre de 1948, en la iglesia de San José. Ese día para él fue tan importante que solo por la noche, con gran pesar, se quitó el traje de primera comunión. Lleno de admiración exclamaba, mira cómo estaba vestido, qué día tan extraordinario. Es así como la providencia lo iba preparando para resistir los combates espirituales que pronto se presentarían. Desde muy temprana edad, el vigor de la fe católica se manifestó en el joven, el cual, desde los cupitres escolares, buscaba organizar con sus colegas un movimiento para dar a los jóvenes una orientación virtuosa a su existencia. Desde su más tierna edad querían arrancar la fe de su corazón, pues notaban en él una promesa para el futuro. La presión que ejercían sus primos, sumada al ambiente de inmoralidad que reinaba en el colegio, lo dejaba asfixiado. Así, cuando iba a descansar por la noche y no podía conciliar el sueño, se arrodillaba y le pedía a la Virgen que lo condujese, hasta un hombre bueno que no hiciera las cosas por interés. En el transcurso de aquellas oraciones, llegó a vislumbrar la silueta de una persona corpulenta, fuerte y majestuosa. Un profesor lo invitó a la Basílica Nuestra Señora del Carmen por motivo a la novena, sin este imaginar que allí la Santísima Virgen le concedería una de las mayores gracias de su vida. Este es el hombre, este es el varón que va a reformar la faz de la tierra, decía Monseñor al conocer al Dr. Plinio Correa de Oliveira. Monseñor se incorporó enseguida a las filas del movimiento fundado por el Dr. Plinio. Monseñor John Claes Díaz es canónico honorario de la Basílica Pontificia Santa María la Mayor en Roma y protonotario apostólico. Es fundador de la Asociación Internacional Privada de Fieles de Derecho Pontificio Heraldos del Evangelio, de la Sociedad Clerical de Vida Apostólica Virgo Flos Carmele, y de la Sociedad Femenina de Vida Apostólica Regina Virgen. Viendo que la música sería un medio eficaz de evangelización, perfeccionó sus conocimientos con un reconocido maestro en el Teatro Municipal de San Pablo. Se formó en filosofía y teología, es licenciado en Humanidades, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana. Es doctor en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, y doctor en Teología en la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia. El deseo de una mayor entrega al Señor y a los hermanos lo llevó a prepararse para el ministerio sacerdotal, junto con algunos de sus compañeros. Ha escrito varias obras traducidas a diferentes idiomas, entre ellas, Madre del Buen Consejo, Fátima, por fin un inmaculado corazón triunfará, y Fátima, Aurora del Tercer Milenio. Amante de la belleza como reflejo de Dios, Monseñor edificó varias iglesias con estilo gótico policromado, escogiendo con detalle la combinación de colores, las formas y las vidrieras. También la composición y ejecución musical de los numerosos coros y orquestas de los heraldos del Evangelio, el diseño de cálices y objetos sacros, la creación de hábitos religiosos, el diseño de los libros, entre otros. Si le gustó este video, no olvide darle like y suscribirse. Comparta con los demás. Salve María. Salve María. ¡Gracias!